Grupo Fórmula presenta José Cárdenas informa en más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles nueve de junio. Estamos saludando a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo de Grupo Fórmula Noticias. Oscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe Atilla, la audiencia de Grupo Fórmula. Hoy saludamos al equipo de los técnicos. En la operación de radio está Álvaro López y Flavio Reyes. Ariana Reyes al frente del equipo de televisión. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el play out, Miguel Guevara, Claudio Hernández y Cecilia Durán. Y en el generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y desde luego, un agradecimiento a UNO TV por el apoyo y facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Oscar. Fe de ratas, cortesía de nuestro coordinador Isaac Morán. Hoy no es miércoles, es jueves, porque ya no sé yo en qué día vivo, pero él sí debería de saberlo. Gracias por estar con nosotros. Vamos primero con lo último. Un tiroteo ocurrió esta tarde allá en Maryland, en los Estados Unidos. Dos, tres personas. Aparentemente, bueno, ha dicho el gobernador que murieron. Está confirmado. Se hablaba de un sinnúmero de víctimas. Esto ocurrió en la población de Smithsburg. Policía estatal recibió un disparo en el hombro. Y según el gobernador Larry Hogan, son tres las personas muertas. Y todavía se desconocía el estado de salud del atacante. Sin embargo, la policía, en otra comunicación, anunció de manera muy críptica que el agresor estaba anulado. Así dijeron, anulado. Vamos con Tony Cano, de la Voz de América. Él tiene lo último ocurrido, le digo, en Smithsburg, en Maryland. Un atacante disparó este jueves contra varias personas en una fábrica de Smithsburg, en el estado de Maryland. En un episodio que dejó al menos tres muertos, informaron las autoridades. El sospechoso, que no fue identificado de inmediato, abrió fuego dentro de la fábrica de Columbia Machine, Inc., en Smithsburg, Maryland. Lo informó Fox News. No se supo de inmediato el posible motivo del ataque. Estamos monitoreando activamente el tiroteo masivo en Smithsburg en este momento. Y nuestra oficina está en contacto con funcionarios en el terreno, dijo en Twitter el representante federal David Trone, de Maryland. Si eres de la zona, por favor, mantente alejado, mientras las fuerzas del orden responden, dijo Trone. Columbia Machine suministra equipos de fabricación de hormigón a clientes de más de 100 países, según su página web, destaca Reuters. Smithsburg, por cierto, está en el norte de Maryland, cerca de la frontera con el estado de Pensilvania, y no muy distante de la ciudad de Washington. Desde La Voz de América, en Washington, les informa Tony Cano. Sí, gracias a Tony Cano por esta información, gracias a La Voz de América. Está muy cerca, ciertamente, del distrito de Columbia, donde se ubica la capital de los Estados Unidos. Muy cerca, unos 100 kilómetros, me refiero a la población a la que mencionaban, Smithsburg. Tres muertos confirmados, según dice el gobernador del estado, y lo reproducen las cadenas CNN y Fox News, desde luego. José Luis Ereba no tiene más noticias importantes, en pocas palabras. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes a todos. Avanza la cumbre de las Américas. Piden reformar el orden interamericano. México participa bajo protesta. Bájenle, dice López Obrador, a grupos de interés que impidieron invitar a todos los países. Y el presidente lamenta que por voto de un senador no pueda unirse el continente. López Obrador ofrece avión presidencial a Argentina, con enganche y en cómodas mensualidades. Podrían pagarlo inclusive con alimentos. Llega López Obrador a Oaxaca con todo el gabinete. Supervisa afectaciones provocadas por Agata. Alianza va por México, rechazará reformas que modifiquen la constitución, ante la intromisión de gobierno en las elecciones. La inflación de 7.65% en mayo, supera las previsiones. Acumula 18 meses de aumentos. Aguacate, naranja, huevo, pollo, jitomate y papa, más caros que nunca. La lotería rifará de nuevo, una mansión del señor de los cielos, valuada en 90 millones. Llama al presidente a comprar cachitos de 200 pesos. Carlos Slim, dispuesto a comprar Banamex, así lo publica Bloomberg. Permiso para ingresar a la Unión Europea, nos costará 150 pesos. Difunden imagen del presunto asesino, de Cecilia Monzón. Y en el parte de guerra, al menos 13 muertos deja un ataque ucraniano en el Donbass. Mientras que en Severodonest, las tropas ucranianas tratan de resistir los empates rusos. En tanto, condenan a pena de muerte a tres mercenarios extranjeros por participar a favor de Kiev. Y Volodymyr Zelensky pide la expulsión de Rusia de la FAO. Numeritos financieros con Beto León. Jueves de retroceso del peso frente al dólar. La pérdida es de 9.53 centavos, equivalente al 0.49 por ciento. Al cierre, la cotización queda en 19.66 centavos, ante el riesgo de que el Banco de México aumente su tasa de interés en 75 puntos base. La Bolsa Mexicana de Valores no levanta. Repite sesión en terreno negativo al caer 1.06 por ciento para ubicar el índice de precios y cotizaciones en 49.290.22 unidades. Y la Secretaría de Economía confirmó que sí habrá revisión físico-mecánica para los autos particulares mayores a cuatro años de antigüedad. A pesar de que el presidente López Obrador dijo que no permitirá que sea una carga para los propietarios de vehículos, el titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Jesús Cantú, dijo que mínimo va a haber algunos ajustes a la norma, los cuales se publicarán antes del 31 de octubre, fecha en que entrará en vigor. ¿Cómo estás? ¿Qué pronosticas para el Tata? A ver, Profeta, dinos. Bueno, Pepe, sí he estado escuchando que lo quieren dejar por un proceso más. No creo que sea buena noticia eso para el fútbol mexicano. No sé qué opina Alfredo, pero mientras no tenga buena selección, buenos argumentos, pues este, no creo que pase a un cuarto partido, Pepe. Pues lo estás defendiendo y eso que le vas al Atlas, pero bueno, ya profetizó el oráculo de las tardes aquí en Grupo Fórmula. Alfredo, gracias. Vamos a seguir ahora con los truenos y las centellas, si te parece. Gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Alfredo Domínguez Muro. Estamos contigo, Alberto Hernández Hunzón. Pues relámpagos, rayos, centellas, lluvia, hasta granizo, tengo entendido en algunas partes. ¿Cómo te va ahora sí con toda calma? Ahora sí con toda calma. Hay tres ondulaciones, tres perturbaciones, Pepe, que están afectando ahorita al territorio nacional. La primera, en el noroeste. Ya ayer vimos las tormentas muy fuertes en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua. El día de hoy ya va avanzando, así que se esperan lluvias, sobre todo ya en la zona ya lejana, hacia lo que es Chihuahua de corta duración y en la frontera oriente con Sonora. El segundo sistema es mucho más organizado, corre alrededor de toda la franja central del país, Jalisco, Colima, Michoacán, el Valle de México, donde ya llovió bastante fuerte, desde Polanco hasta la Gustavo Madero, lluvia muy fuerte, Morelos. Para la noche se irá lloviendo muy fuerte en Guanajuato, en el sur de Querétaro, en el norte de Puebla, también hacia Guerrero, Morelos y hasta Veracruz. Esa es toda la franja central. Y también lluvias hacia lo que es el sureste, por supuesto, Guajapa, Chiapas, Tabasco y la península Yucatán, así como el sur de Veracruz, en donde ya está inestable, Pepe, comenzó a crecer por el fuerte flujo del Golfo de México, un anticiclón. Se está estableciendo este patrón de circulación. Hay un núcleo de lluvias con chubascos en Nuevo León, desde China, Nuevo León, hasta Linares, hasta Burgos, Ciudad Victoria, y la parte de San Fernando, en Tamaulipas, también hacia entre Matehuala y la frontera con San Luis Potosí. En toda esa zona hay lluvias totalmente naturales. No son de siembra de nubes, ya ves que están haciendo una siembra de nubes. No es nada de eso. No vayan a adjudicarse de que porque sembraron choduro de plata ya llovió. No, eso es por un proceso natural. Lo único que pueden hacer con la siembra artificial de yoduro de plata es acelerar el proceso de la microfísica de nubes, pero definitivamente por cuestiones científicas de publicaciones, tanto nacionales como internacionales, no hay eficacia hacia los procesos de siembra de nubes. Esto es muy importante, Pepe, porque lo que sí tanto en la Agencia Internacional de los Estados Unidos, la EPA, que sirve para la protección ambiental, indican que el inyectar choduro de plata es como hacer fungicidas o bactericidas. Si lo siembran en una misma área, esto puede ocasionar consecuencias graves hacia sobre todo los ecosistemas. Eso es muy importante. Y la otra es que, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, lo único que hacen es acelerar el proceso natural de la nube. No pueden sembrar cualquier nube. O sea, un estatocúmulo es llovizna. Lo que tienen que sembrar son los torrecúmulos. Y lo único que van a hacer es acelerar el proceso de la lluvia. Va a llover más lloviznas, pero en los rambos mayores van a acelerar y no va a haber tormentas. Entonces va a bajar la lluvia. Pues muchas gracias por esta lección, esta lección meteorológica, por supuesto, de la física de la atmósfera. Te agradecemos mucho. Estaremos pendientes de tu informe, de tu pronóstico y de tus profecías. Que estés muy bien. Hay una muy buena noticia. Se está formando el potencial de ciclo tropical y Guerrero y Colima. Es probable que este sistema, Pepe, genere un aumento de la humedad hacia el occidente, centro y noreste del país. 14 y 15 de junio es probable que tengamos ya lluvias en gran parte del territorio nacional, las esperadas lluvias hacia Nuevo León. Es magnífica. Tienes toda la razón, sobre todo en el norte de la república. Mencionas Nuevo León con toda claridad, pero también otros estados alrededor. Alrededor, me refiero a Coahuila, a Tamaulipas, donde incluso está llegando a escasear el agua embotellada. La gente comienza a estar desesperada por la falta del preciado líquido, como dicen los poetas. Que te vaya muy bien. Estaremos en contacto permanente. Gracias, pendientes, Pepe. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, Alberto Hernández-Suzón, el meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Y nos vamos a la cumbre, directamente a la ciudad de Los Ángeles, California. Tendremos la cobertura con el periodista Sergio Ramos, de la cadena Univisión, con el periodista Armando Guzmán, de Grupo Fórmula, y con todos los enviados especiales, Humberto Barrera. En fin, vamos a ver qué fue lo que se dijo, a qué está llamando el presidente de Estados Unidos, el anfitrión, qué va a haber en la cena, en qué se van a poner de acuerdo, qué sigue diciendo el presidente de México, cómo le está yendo con sus críticas a los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, de Estados Unidos, que parecen estar opuestos como enemigos, desde luego como flagrantes anticastristas, en contra de cualquier oportunidad para que haya un diálogo auténticamente panamericano. En un momento, detalles de toda esta información. Tenemos una gran cantidad de información en esta lluviosa tarde, también hay tormenta de noticias, pero vamos poco a poco, vamos por partes, primero con lo importante que está ocurriendo allá en Los Ángeles, California, en el marco de la novena cumbre de las Américas, convocada por el presidente de los Estados Unidos, una cumbre borrascosa, según dicen algunos analistas que están mirando todo lo que sucede y lo que reclaman los países menos favorecidos económicamente, lo que defienden los partidos, los países que se dicen democráticos, las críticas que llegan de fuera, de los que han sido calificados como tiranías, dictatoriales, absolutistas, en fin, hablo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, la protesta de los indios amazónicos, quienes están, por supuesto, exigiendo estar representados, es todo un cúmulo, hay todo un cúmulo de información que tiene muchos aspectos sociales, políticos, desde luego económicos, el tema migración, el tema seguridad, los temas vinculados con el crimen organizado, en fin, vamos directamente en este momento a enlazarnos con Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington, él muy pendiente del devenir de la cumbre de las Américas, en donde hoy ha destacado en las conversaciones que han tenido los asistentes, el tema del agotamiento de la organización de estados americanos, México está proponiendo, ante la cumbre de las Américas, elaborar un proyecto para refundar el orden interamericano, basado en la no intervención y el beneficio mutuo, en especial de Estados Unidos, hacia los demás países, esto lo dijo Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, quien lleva la representación del presidente López Obrador, que no asiste, ya lo sabe, y también, claro, la representación del pueblo de México, él intervino en la cumbre, de manera clara, dijo que para México, los mecanismos de la OEA, encabezada por Luis Almagro, están agotados frente a la realidad, que no basta ver, basta con ver el vergonzoso papel que tuvo el reciente golpe de estado en Bolivia, hay una nueva realidad geopolítica, es donde pone énfasis, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en tanto, el presidente Joe Biden, arremete en la cumbre, contra las medidas económicas, que favorecen a empresas, de las clases altas, vamos contigo Armando Guzmán, vamos contigo, para que nos des un panorama general, de los contenidos fundamentales, que se han expresado, en esta cumbre, que ya concluye, entiendo, oficialmente, el día de mañana, hoy habrá una cena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pepe? Con gusto de estar contigo, te voy a decir, el día de hoy, lo que ha habido, es muchas pruebas, para todos los presidentes, el presidente de Colombia, por ejemplo, diciendo que él, no apoya el hecho, de terminar con la OEA, hay muchos otros países, que han estado analizando esto, el presidente de México, el canciller de México, han hecho el argumento, para reemplazar, a una OEA, que está anticuada, que está, que está medio artrítica, y que no responde a las necesidades, del continente, y reemplazarla con algo más, que sea mucho más funcional, y mucho más del siglo XX, eso está ahí, hay países que se oponen, hay países que lo favorecen, hay países como Nicaragua, y como Cuba, y como Venezuela, que no quieren saber nada, tampoco, de la organización de Estados Americanos, entonces, eso desde el punto de vista político, está ahí, ahora, desde el punto de vista político, también está, que es lo que ocurre, con la cuestión migratoria, hay 247 mil, individuos, o personas, que tratan, han tratado, de entrar a Estados Unidos, en el último conteo, que se tiene, que es el mes de abril, no hay todavía, el mes de mayo, oficial, pero 247 mil, y todo esto, está pesando, en contra del presidente Biden, el hecho de que no esté aquí, está México, pero no el presidente de México, el hecho de que no estén, los presidentes del Salvador, de Honduras, y de Guatemala, que son los principalmente afectados, por toda esta cuestión, de las corrientes migratorias, hacen mucho más difícil, y esto la prensa, de los Estados Unidos, lo está reseñando, hacen mucho más difícil, y menos creíble, que haya una verdadera solución, a este problema, es la primera vez, que Estados Unidos, está proponiendo algo más, y algo distinto, a lo que había promovido, y propuesto, en anteriores ocasiones, que es más que nada, vigilancia, y más muro, y más ese tipo de cosas, el presidente Biden, está tratando, de abrir las puertas, y de hacer algo, mucho más abierto, económicamente, y por eso, el día de hoy, hemos visto, por ejemplo, las exhibiciones, que hay de representantes, mexicanos, de empresarios, que están tratando, de buscar caminos, y nuevas rutas económicas, en la que los países, se pongan de acuerdo, y hagan mucho más fácil, para ellos, tener una presencia digital, por ejemplo, y vender, en más países, que solamente, Estados Unidos, Canadá, este tipo de cosas, está ahí, desde el punto de vista político, también, hay otra cosa, los comentaristas, en Estados Unidos, y te voy a decir, en Estados Unidos, y esto, lo debe tomar, el público de México, con, como es, y con un granito de sal, además, al tener un gran cinismo, lo que hacen, es decir cosas, que muchas veces, podrían sonar absurdas, y ellos, obviamente, alentados, por las organizaciones, que defienden, toda la cuestión migratoria, están diciendo, que les parece muy extraño, y que les parece, altamente sospechoso, que utilizando, el pretexto, de que no invitaban, a los tres países, a los que nos hemos referido, ya muchas veces, Venezuela, Nicaragua, y Cuba, que con eso, lo único que se logró, fue darle el pretexto, a los países, que están afectados, por la cuestión migratoria, para no estar presentes, y no enfrentar, el nuevo tipo, de política migratoria, que Estados Unidos, quiere establecer, la vicepresidenta, Kamala Harris, ha estado todo el día, trabajando, acerca de las inversiones, que están haciendo, diferentes empresas, de los Estados Unidos, en Centroamérica, muchas de ellas, Pepe, han estado regresando, como una que produce café, no quiero decir, la marca, pero, al mencionar, esa marca, en Centroamérica, los centroamericanos, se decepcionan, grandemente, porque esa marca de café, ya ha estado, haciendo trabajo, en Centroamérica, y han pensado, que en realidad, no ha solucionado nada, se ha llevado, mucho de los recursos, de Centroamérica, y ese tipo de cosas, son las que hoy también, los republicanos, que están en otro partido, en Estados Unidos, se lo está echando en cara, el presidente Biden, acusándolo, de tener una cumbre fallida, Pepe. ¿Cómo cayó, cómo cayó, entre los asistentes, a la novena cumbre, de las Américas, el hecho, de que, luego de la inauguración, oficial, a cargo del presidente, Joe Biden, haya habido un mariachi, en el escenario, alegría, por supuesto, llevó a todo el mundo, se ve que los presidentes, de la zona, conocen muy bien, esas canciones, mexicanas. Que se disfruten, por todo el continente, lo que pasa, es que hay que acordarse, que esta es la ciudad, de Los Ángeles, después de la ciudad, de México, es la que más, mexicanos, y latinoamericanos, tiene, en el continente, y esa es una, de las razones, para haber tenido, esta cumbre ahí, el hecho, de que hay este, multiculturalismo, que hay esta presencia, latina, que cuando dices, latina, en realidad, estás diciendo, no hispana, sino mexicana, porque muchos, de los pobladores, o son descendientes, o son directamente, nacidos en México, y residentes, en los Estados Unidos, entonces, el mariachi, empieza a ser, como el tequila, y como muchas otras cosas, también parte, del folclor diario, de los Estados Unidos, hay veces, que es extraño verlo, pero esa es la realidad, y por eso, parece ser, que es lo que tenían, en Los Ángeles, Pepe. Armando Guzmán, como siempre, muy agradecidos, por tu colaboración, tus comentarios. Encantado de estar contigo, Pepe, como siempre. Gracias, muy buenas noches, en Washington, y en la ciudad de Los Ángeles, son dos horas menos, son las cuatro de la tarde, con treinta minutos, tenemos comunicación, con el periodista Jorge Ramos, usted lo conoce muy bien, es el director, del noticiario estelar, de la cadena Univision, la cadena hispana, de mayor influencia, en la unión americana. Jorge, ¿cómo te va? Es un gusto, tenerte con nosotros, acompañándonos, como ha ocurrido, en otras ocasiones. Muchos saludos. Gracias, Pepe, aquí, aquí en Los Ángeles, siguiendo la, la cumbre de las Américas, me ha tocado cubrir varias de las cumbres, esta es la novena, yo creo que hay ninguna como esta, con tan poca asistencia, tan poca participación de líderes, tan pocas noticias, tan poca prensa, y sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, sigue intentando presentarlo, como un, como un éxito, y quizás lo sea, hay dos ideas fundamentales, que están empujando aquí, Pepe, una tiene que ver, con la idea de la democracia, por supuesto, hay tres países, que son dictadura, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que no se encuentran aquí, y la otra, es una idea, que ha estado empujando, el gobierno de México, y el gobierno de los Estados Unidos, y que es tratar de invertir, en América Latina, particularmente en Centroamérica, para que menos inmigrantes, puedan venir, así que, dos grandes ideas, democracia, y cómo evitar que lleguen tantos inmigrantes. ¿Cómo, cómo se comenta la ausencia, bueno, la postura ideológica del presidente de México, que redunda en su ausencia, en defensa de estos tres tristes tigres, de la región, que no son bienvenidos, porque Estados Unidos, se reservó el derecho de admisión, Jorge Ramos. A ver, no muy bien, creo que, con el presidente López Obrador, en los últimos, en los últimos días, ha abierto, muchísimos frentes, con distintos políticos, y con el mismo gobierno, de los Estados Unidos. Primero, Estados Unidos no esperaba, que su principal, socio, en la región, le fuera a decir que no, en una reunión tan importante, eso, por una parte. Por otra, el presidente López Obrador, se ha estado peleando, con senadores muy importantes, con todos los senadores cubanoamericanos, con Ted Cruz, con Marco Rubio, que son republicanos, y ahora con el senador, Bob Menéndez, y lo del senador, Bob Menéndez, es fuerte, él ha hecho unas declaraciones, de que, desde su punto de vista, el presidente de México, trató de chantajear a Joe Biden, al insistir en que vinieran, tres dictadores a esta cumbre. Hoy tuve la oportunidad, de hablar con, Anthony Blinken, quien es el secretario, de Estado norteamericano, le pregunté, sobre estas acusaciones, de chantaje, en contra del presidente, mexicano, y él, diplomáticamente me dijo, que es una relación, que lleva mucho tiempo, y que siguen trabajando juntos, pero, pero el hecho, de que, Marco Rubio, acuse, al presidente mexicano, de que, le ha entregado, al narcotráfico, parte de su territorio, de que Anthony Blinken, el mismo secretario de Estado, diga públicamente, y lo dijo en mi entrevista también, que está muy preocupado, por la violencia en México, particularmente, de la violencia contra los periodistas, y luego, estas nuevas acusaciones de Menéndez, en el sentido de que, estaría chantajeando, o tratando de chantajear, al gobierno de Biden, muestran un momento, tenso de la relación, a pesar de que el canciller, Marcelo Ebrard, ha hecho todo lo posible, para presentar de una forma positiva, la imagen de México, aquí en esta cumbre. Finalmente, te pregunto, Jorge, México ha sembrado la idea, de desacreditar, las acciones, de la organización, de Estados Americanos, ¿crees que tenga, éxito, que tenga seguidores, esta, esta idea, presentada, puesta en la mesa, en este caso, por quien asiste, con la representación nacional, me refiero al secretario, Marcelo Ebrard? Lo veo muy poco probable, aquí es sencillamente, una cuestión de números, hay que recordar, que los países del Caribe, tienen un voto, al igual que México, y que son, en suma, muy poderosos, entonces tienes, son solo matemáticas, hay 23 líderes, que decidieron estar aquí, estar en el juego, decidir participar, hay 9, que no están, entre ellos, México, por supuesto, Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, el presidente de Uruguay, que se enfermó, y las 3 dictaduras, entonces, solo por números, el planteamiento puede ser, ideológicamente, muy interesante, para ellos, pero en la práctica, sencillamente, no se va a dar, lo que es preocupante, Pepe, es lo que parece ser, la creación, o el surgimiento, de un bloque antidemocrático, y un bloque antidemocrático, donde muchos están viendo a México, dentro de ese bloque, por salir a hablar, y a defender a dictaduras, como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así que, el futuro, del continente, se está definiendo, en estos momentos, aquí en Los Ángeles, y México no tiene voz, el presidente ha decidido, no estar hoy aquí, y los que si están hablando, son los que si vinieron. Muchas gracias Jorge, como siempre, un saludo muy cordial. Gracias Pepe, hasta luego. Hasta luego, gracias, el periodista Jorge Ramos, de la cadena Univision, él colabora también en México, con el periódico Reforma, usted lo conoce muy bien, es el titular del noticiario principal, de la cadena hispana, de mayor influencia, en la Unión Americana, si él se refería, a la bronca, que trae el presidente, con los senadores, anticastristas, furibundos, me refiero a los republicanos, el republicano Marco Rubio, y otros, que se han lanzado, en contra del presidente de México, con graves acusaciones, y también lo ha hecho Bob Menéndez, él es demócrata, y es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, del Senado, de los Estados Unidos, un hombre que tiene una enorme influencia, y que quien ha acusado al presidente de México, de estar representando los intereses, de los dictadores, que son enemigos, enemigos de la democracia, bueno, pues el presidente de la república, hoy en la mañana, antes de viajar a Oaxaca, donde en estos momentos se encuentra, les mandó un recado, les dijo, bájenle, ustedes están representando, y obedeciendo exclusivamente, a los grupos de interés, que han impedido, que se invitara, a todos los países, a la cumbre, de las Américas, les envió este mensaje, el presidente de México, desde Paracio Nacional. Además de inmoral, eso no funciona, y ahora lo vamos a demostrar, porque quiero ver, qué paisano mexicano, nacionalizado, estadounidense, va a votar, por un partido, por un candidato, que rechace a México, que discrimine, a los mexicanos. Marcelo Ebrard, repitió lo mismo, cuando estuvo, como partícipe, en la mesa de discusiones, de esta manera. México es un país, en donde, yo diría, hay una libertad de prensa, muy amplia, el presidente, ya está dos horas, dos horas, se preguntan de todo, él también dice de todo, contra los periodistas, a ver las opiniones, o sea, defiende. ¿Cuál es la postura, hacia los comentarios, de Ted Cruz, y de Rubio? Si son dentro de la derecha, siempre han sido, de México, ya les contestarán, de la derecha, de la derecha. Bueno, y el senador Bob Menéndez, es de Washington, también le respondió, al presidente de México, y al canciller Ebrard, diciendo que, el presidente López Obrador, chantajeó, al presidente Biden, para que invitara a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. En una entrevista, dijo Bob Menéndez, le digo, poderoso, presidente de la Comisión, de Relaciones Internacionales, del Senado, reconoció, que la relación, con México, es una de las más importantes, para Estados Unidos, sino, sin embargo, acusó, que López Obrador, prefirió aislarse, en lugar de, venir a la cumbre, dijo, y fortalecer la relación, con Estados Unidos, luego de cuatro años, en la presidencia, de Trump, decide alejarse, y quedarse aislado, con dictadores, y déspotas, esto lo dijo, Bob Menéndez, contra él, se le fue a la yugular, le digo, el presidente de México, y fue cuando dijo, bueno, pues yo quiero ver a un paisano, votando por un candidato, que rechace a México, lamenta que por votos, el senador, de este senador, Bob Menéndez, no se pueda unir, al continente, así lo dijo, el presidente López Obrador. Menéndez, ese es fuertísimo, ya les dije, amenaza, porque, es el voto, que decide, en el Senado, los otros dos, senadores, pues, los entiendo, más, porque, son del partido republicano, pero este señor, Menéndez, es del partido demócrata, y ahora, por las presiones internas, el presidente Biden, no puede, invitar a todos, porque, es el influyente, senador, presidente, de la Comisión, de Asuntos Internacionales, imagínense. Es lo que dice, el presidente, de la república, que más tenemos, de la cumbre, y de la relación, México, Estados Unidos, José Luis Arevalo, Así es, Pepe, otros temas, se han tocado también, en esta cumbre, el secretario de Relaciones, Exteriores, Marcelo Ebrard, ha firmado, la declaración, América, por la protección, del océano, la cual, tiene el objetivo, de proteger, el 30% del mar, para el año 2030, se trata, de una iniciativa, presentada por Chile, esto en el marco, de la cumbre, de las Américas, como bien comentabas, los países, que se han comprometido, además de México, y Chile, son, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador, y Panamá, y este compromiso, consiste rápidamente, en el establecimiento, de una red, de áreas marinas, protegidas, interconectadas, con la finalidad, de dar protección, a los océanos, que actualmente, son los responsables, de absorber, el 30% del dióxido, de carbono, y de igual manera, el enviado, de Estados Unidos, para asuntos climáticos, John Kerry, dijo que va a viajar, a nuestro país, este lunes, para mantener conversaciones, con el presidente, López Obrador, Kerry habló, en un evento, al margen de esta cumbre, de las Américas, a la que López Obrador, como usted bien sabe, y optó por no asistir, bueno, pues entonces, ahora, ahora, John Kerry, anuncia, que vendrá a ver, al presidente, momento, hacer una pausa, pero ya lo sabe, regresamos, con todas las noticias, y todas las voces, tenemos comunicación, en este momento, con el periodista, Ángel Hernández, él es, corresponsal, del periódico, Milenio, en la ciudad, de Los Ángeles, California, hoy publica, en este, tan leído diario, una crónica, espléndida, se me permite calificarla, respecto a cómo fue, la audiencia, según la cual, conocimos todos, por la tarde, que Nason Joaquín García, autoproclamado, apóstol de Cristo, semidios de la iglesia, la luz del mundo, fue declarado, depredador sexual, y sentenciado, a 16 años, y 8 meses, por el delito, de haber abusado, en Estados Unidos, de tres menores, de haber, estado implicado, en el tema, de la trata de personas, y en el manejo, de material, de material pornográfico, le agradezco mucho, le agradecemos mucho, en el equipo, a Ángel Hernández, poder estar en contacto, y compartir, su estupendo trabajo, hoy publicado, insisto, en Milenio, Ángel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Muy buenas tardes, gracias, efectivamente, ayer fue esta audiencia, en la que solamente, se preveía, que se sentenciara, a Nason Joaquín García, sin embargo, tomó un poco de sorpresa, a los medios, que las víctimas, las cinco víctimas, que tiene identificada, la Fiscalía de California, que perseguía a Nason Joaquín García, dieron su testimonio, en lo que llaman, sus declaraciones de impacto, esto es decir, contaron sus historias, fueron momentos difíciles, porque primero, la fiscal, que lleva el caso, Patricia Fusco, pues mostró la evidencia, del material pornográfico, de menores de edad, que encontraron, en los dispositivos, de Nason Joaquín García, cuando lo descubrieron, aquí en el aeropuerto, LAX, de los Ángeles, en el 2019, y después, pues las víctimas, uno a una, una a una, fueron, fueron leyendo, sus historias, lo que sufrieron, dentro de esa, la luz del mundo, por ejemplo, historias, historias terribles, historias, historias de horror, porque las pudimos leer, con calma, era terrible, una de ellas, contó por ejemplo, que es sobrina, de Nason Joaquín García, es decir, su tío abusó sexualmente, de ella, por años, día tras día, en la noche, en la mañana, todas las víctimas, las jóvenes, muchas de ellas, eran niñas, cuando fueron abusadas, pues lo contaron, con lágrimas, en los ojos, una de ellas, por ejemplo, contó, que ahora, está en una silla de ruedas, la mayor parte del tiempo, debido a la violencia, con la que era, cometida estos abusos, otra de ellas, confirmó, lo que ya sabíamos, a través de la fiscalía, y es que Nason Joaquín García, tenía un grupo, de jovencitas, a su servicio, completamente a su servicio, desde, masajearle los pies, bañarlo, limpiarle su baño, hasta por supuesto, tener relaciones, sexuales, las utilizaba, las utilizaba como juguetes, para el placer sexual, las llamaba angelitas, las obligaba, a callar, las engañaba, las drogaba, las violó, las, y las abusó. Así es, y ocurrió con al menos, cinco personas, cinco víctimas, que tienen explicadas, pero aseguran que hay muchas más víctimas, y que esto ocurrió, por mucho tiempo, los detalles son escabrosos, todas ellas, estaban llorando, pero también, la impotencia, porque las cuerdas, con la fiscalía, reducía una posible sentencia, de por vida, a solamente, dieciséis años, con ocho muestres, a pesar de que la propia fiscal, mostró ahí una evidencia, que se tiene en contra, de nuestra fiscalía. Ellas estaban esperando, que la sentencia, fuera de, no de una, sino de varias cadenas, perpetuas, por el, la gravedad, de los crímenes cometidos, pero entiendo, que la, la son, Joaquín Guzmán, el líder de, de la luz del mundo, contrató, a un hábil, a un grupo de hábiles abogados, expertos, en este tipo de, de contingencias, y, y bueno, lograron este acuerdo, con, con, la, la corte de California, y, en lugar de cadenas perpetuas, es más, en lugar de ir a juicio, que lo hubiera exhibido peor todavía, le dieron la sentencia, de dieciséis años, con ocho meses, lo cual fue, fue lamentado, por quienes estaban ahí, como familiares, y como víctimas, de, de líder de la iglesia, de, de la luz del mundo, se sintieron decepcionados, dijeron que era un fiasco, que era una mala broma, un mal chiste, hubo gritos de dolor, y de tristeza enorme, eso es correcto, Pepe, Alan Jackson, encabeza, la defensa de Nason, Joaquín García, un abogado, muy famoso, conocido por haber representado, al, al actor Kevin Spacey, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, se cobra muy caro, Kevin, Kevin, Kevin Spacey, el que hizo aquella serie, de, de, de televisión, tan famosa, eh, ¿cómo se llama? House of Cards, House of Cards, efectivamente, él, él fue acusado de asalto, aquí en Estados Unidos, y fue defendido por, Alan Jackson, el abogado, habla de Nason, Joaquín García, eh, y fue justamente él, quien consiguió este acuerdo, un acuerdo que la fiscalía, la propia fiscalía anunció, como un triunfo, pero que para las víctimas, para sobrevivientes, fue un mal chiste, porque de hecho, la propia defensa, admitió en algún momento, que Nason Joaquín García, de ser encontrado culpable, enfrentaría una cadena de por vida, es decir, nunca más saldría, justicia, y es que los detalles de sus abusos, todas las historias, toda la evidencia que tenía la fiscalía, apuntaba a que de ir a juicio, pues habría sido encontrado culpable. Pues te agradecemos mucho, te agradecemos mucho, el que hayamos estado en comunicación, Ángel Hernández, enhorabuena por tu destacado trabajo, hoy publicado en Milenio, y compartido en este momento, con la audiencia de Grupo Fórmula, en donde nos escuchan en todas partes. Te agradezco muchísimo, Ángel, un saludo. Que estés bien, gracias, Ángel Fernández, periodista de Milenio Diario, comentando esta sentencia, y las circunstancias, en torno a Nason Joaquín García, el líder de la Iglesia Luz del Mundo, tenemos contacto en este momento con la abogada Elizabeth del CID, ella es defensora de una de las víctimas de Nason, me refiero de Xochitl Martín, una de las víctimas, ella estuvo presente, muy pendiente del juicio, abogada, Elizabeth, gracias, gracias por aceptarnos, la llamada, allá en Los Ángeles, California también. Muchas gracias a ustedes, es mucho honor, de hablar de la injusticia, que se llevó ayer, en la sentencia de Nason Joaquín García, que es un depredador sexual, como dijo el juez. Queda corta la sentencia, de 16 años, 8 meses, en opinión de ustedes, me refiero, al decir ustedes, hablo de, en tu caso, como representante de víctimas. Claro que sí, esta sentencia se quedó muy, muy corta, de lo que sería justo, y es profundamente penoso, como abogada, que personas en una posición de autoridad, abusen de la confianza, y la inocencia de la gente, y de los niños, y puedan salir adelante, con cargos demasiado bajos. Esto es injusto, porque la condena debe de ser tan grave, como el abuso, y en este caso, hay varias víctimas, no nomás Xochitl Martín, no nomás las Jean Doe, que fueron abusados, dentro de la luz del mundo. Xochitl Martín, y estas Jean Doe, y otros sobrevivientes, se presentaron valientemente, para expresar su frustración, su decepción, y indignación, con la sentencia, de solo 16 años, cuando Nason Joaquín García, debía de ver estar, en cárcel por toda la vida, debe de ver una cadena perpetua, para él. Elizabeth, ¿cómo es que Nason, o los abogados de Nason, Joaquín, logran, logran el acuerdo, con la fiscalía? El juez, dijo, pues ya conocen a los abogados, me tienen amarrados de manos, esto generó una reacción, evidentemente, lamentable, de lamento, quiero decir, entre tu representada, y otras víctimas, que estaban presentes, en la sala de la corte, en California, ayer, cuando se, se habló de esta sentencia. Es correcto, eso lo dijo el, el juez, que abogados, hacen lo que van a hacer, ellos entraron en una negociación, ellos se pusieron de acuerdo, y por eso, el juez dijo, que esto ya no está en sus manos, pero, aunque así sea, lo que estamos viendo, es que es posible, que sigan cargos federales, en la corte criminal de California, y más demandas civiles, contra la luz del mundo, y contra Nason, Joaquín García, y otros depredadores. ¿A las víctimas, se les informó, en tiempo y forma, de los arreglos, de estos acuerdos? No, no, esta negociación, tengo entendido, que sucedió, y fue, presentada a la corte, el viernes, el tarde, poco día antes del juicio, y por eso, hicimos mucho, rido, y voz, que esto era injusto, que el juez, debía de, de no tomar esta sentencia. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Bueno, nosotros, el siguiente paso, para Xochitl Martín, es ella va a seguir adelante, en la queja, bajo la ley de chantaje, civil, influencia, y organizaciones corruptas, conocidos, en Estados Unidos, como RICO, que ella empezó, en febrero del año, dos mil veinte, en un tribunal federal, de California, ya que se ha terminado, o cuando termine, finalmente, el caso criminal, de Nazón Joaquín García, los casos civil, civiles, pueden seguir, y ella, con mucha fuerza, con mucho orgullo, con mucha valentía, ella va a seguir, en su queja, civil, bajo RICO, para sacar a luz, que la luz del mundo, que Nazón Joaquín García, es un depredador, que la esclavizó, que la usó sexualmente, y que la usó, también, económicamente. Me imagino, la reacción, de tu representada, cuando se enteró, de la sentencia final, que leyó el juez, el día de ayer, para sorpresa, aunque, aquí, en México, donde está, el cuartel central, de la iglesia, la luz del mundo, hubo declaraciones, diciendo que, es un apóstol de Cristo, que se tuvo que sacrificar, porque Dios lo hizo, así lo quiso, que él fue víctima, de perversión, y fue víctima, de acoso, judicial, etcétera, de abusos, acusó, incluso a sus acusadores, ¿cómo ves? Eso es una mentira, ya sabemos, quiénes son las víctimas, Nazón Joaquín, le dieron una sentencia, de 16 años, pero en realidad, lo más que va a servir, son 10 años, en la cárcel, él no fue abusado, sexualmente, él no fue abusado, mentalmente, físicamente, económicamente, él se aprovechó, de estas personas, de estas víctimas, como Xochitl Martín, que están llamando atención, que hay muchos, muchos abusos, dentro de la luz del mundo. Pues muchas gracias, abogada, gracias por tomar la llamada, Elizabeth del Cid, defensora de Xochitl, Xochitl Martín, víctima, una de las víctimas, de las tantas víctimas, de Nazón, Joaquín García, líder de la luz del mundo. Muchas gracias, y estaremos en comunicación, algo que quisieras agregar. El gusto es muy mío, y yo le urjo a la gente que hablen, si tienen información sobre la luz del mundo, sobre víctimas de abuso sexual, que hablen, que lo hagan hoy, para que podamos proteger a nuestros niños, y también a nuestra comunidad. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias, abogada, es Elizabeth del Cid, defensora de una de las víctimas, de las muchas o varias víctimas, del líder de la iglesia, la luz del mundo. Esta iglesia, fundada hace 70 años, pues, no solamente como una religión piramidal, de culto religioso piramidal, heredado, por cierto, de su abuelo y de su padre, fue fundada hace 70 años, le digo, y el centro de operaciones se ubica en Guadalajara, en algo que se conoce como la hermosa provincia, es una colonia de varias hectáreas, donde están las casas de quienes ahí habitan, es una iglesia que tiene una gran cantidad de seguidores, mucha de la gente que vive en hermosa provincia, pues, ahí vive, no sale, está aislada del mundo, es como, alguien me decía, es como una especie de Disneylandia de la fe, tiene más de 5 millones de seguidores, que acuden a más de 15 mil templos, chicos, medianos, grandes, en 58 países de América y Europa, es una iglesia que tiene una enorme influencia, y esta enorme influencia, quedó en evidencia, en mayo del 2019, cuando los dueños del Partido Verde Ecologista de México, en complicidad, en ese entonces, con priistas, y con celebridades, ahí de acompañamiento, festejaron el cumpleaños número 50, de Nazón, de Nazón Joaquín García, el cumpleaños del Mesías, en el Palacio de Bellas Artes, el gobierno lo protegía entonces, para mucha gente, ajena a la iglesia de la luz del mundo, Nazón Joaquín es un renglón, torcido, de Dios. Dejemos esta información momentáneamente, vamos con José Luis Arevalo, hay más noticias, José Luis adelante. Tenemos temas económicos, Pepe, la inflación de 7.65% del mes de mayo, superó las previsiones, acumula ya 18 meses de aumentos, el aguacate, la naranja, el huevo, el pollo, el jitomate y la papa, más caros que nunca. La información es de Jenny Valencia. Toma fuerza la inflación en mayo, y sube en su comparación, comenzó al 0.18% debido a los incrementos, en los precios del aguacate, naranja, huevo, pollo, al igual que jitomate, papa, y otros tubérculos, restaurantes, y similares, loncherías, fondas, torterías, y taquerías, así como gasolina, y vivienda propia. Mientras que a tasa anual, se ubicó en 7.65%, cifra ligeramente menor, al aumento de precios presentado, en abril, de 7.68%. Señalar que el 7.65% de inflación que se registró en mayo, es un nivel no visto en los últimos 21 años, desde enero de 2001, y está lejos de la meta del Banco de México, de 3% más menos, un punto porcentual. Cabe destacar que aquellos productos y servicios que reflejaron disminuciones, sus precios, en mayo fueron electricidad, limón, cebolla, pepino, chile, serrano, plátanos, gas doméstico, LP, refrigeradores, servicios turísticos, empaquete, y transporte aéreo. En tanto que el índice de precios de la canasta de consumo mínimo, disminuyó a tasa mensual, 0.05%, y a tasa anual, aumentó 8.22%, para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Ahí tiene usted, los niveles de inflación que estamos viviendo en estos momentos, en nuestro país. Ya lo sabe, vamos a una pausa, y al regresar, todas las noticias, y todas las voces. Agradecemos muchísimo, al embajador de la Unión Europea en México, al señor Gautier Miñó, el aceptarnos, una invitación, para comentar con usted, que nos favorece con su atención, la decisión que ha tomado Europa, al anunciar desde ayer, que para viajar a aquella zona del planeta, los mexicanos, y también los ciudadanos de otros países, habremos de, si queremos hacerlo, habremos de tener que llenar una especie de formulario. No es una visa, así se comenzó a mencionar en un principio, pero yo creo que el embajador nos puede explicar exactamente, qué va a pasar con este nuevo requisito, nuevo, para aprobarse, o para utilizarse dentro de un año. Embajador, gracias por recibirnos, muy buenas noches. Buenas noches, y gracias, presidente, por el espacio, para aclarar este tema importante. Claro, es un permiso, es un requisito, y no es una visa. ¿Para qué se hace esto? Es un permiso, no una visa. Eso queda claro. En primer lugar, lo que quiero subrayar es que no es para hoy ni para mañana. Es algo que se va a implementar en transcurso del año 2023, todavía no hay una fecha precisa, y se comunicará más adelante. Y va a ser progresivo, primero va a ser opcional, y luego sí se convertirá en un requisito obligatorio para poder viajar a Europa. ¿Por qué y para qué este documento, embajador? Perdón la interrupción. Bueno, es un sistema de información y autorización de viaje, que se va a llamar ETIAS, por sus siglas en inglés, como lo manejan ya varios países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Australia, que nos lo aplican a nosotros, por ejemplo, los europeos, cuando viajamos allá. Y es, efectivamente, no es una visa, es un trámite mucho menos engorroso, menos costoso, menos largo, que la solicitud de una visa. Es una, un trámite muy sencillo, electrónico, le diera un formulario en línea o en aplicación, y uno recibe, por correo electrónico, en la inmensa mayoría de casos, en cuestión de minutos, su autorización para viajar allá, que tendrá una habilidad de tres años. Entonces, uno no tendrá que hacer el trámite cada vez que vaya a viajar a Europa. Y el objetivo es conocer mejor los viajeros que entran a Europa sin visa, de los países que están exentos de visa. México es un caso, pero hay más de 60 países que están en este caso, y a los cuales se va a aplicar de la misma forma este nuevo sistema, el CHAS. Está diseñado, en pocas palabras, para mejorar lo que llaman el espacio europeo Schengen. ¿Qué es eso? Schengen es un acuerdo entre países europeos, la mayoría miembros de la Unión Europea, no todos los miembros de la Unión Europea, y algunos que no son miembros de la Unión Europea. Son 26 países en total. La ventaja es que es un espacio abierto para los extranjeros. Los que tienen visa o los que no lo tienen porque no es un requisito para su nacionalidad, como es el caso de los mexicanos, pueden viajar libremente en ese espacio de 26 países durante 90 días. Y eso no va a cambiar. ¿Es para reducir la migración ilegal también? Es para anticipar los problemas que hoy se detectan al momento de pasar la frontera. Problemas que pueden ser de naturaleza migratoria. Alguien, por ejemplo, que haya sido deportado anteriormente de un país europeo por violar las normas migratorias o por haber sido condenado por un delito. Alguien cuyo pasaporte ha sido reportado como robado. En fin, o cosas de este tipo que actualmente son un problema tanto para las autoridades fronterizas como para la persona que está detenida durante tiempo, a veces varias horas. Puede estar hasta deportada. Y entonces es preferible hacer un sistema de prechequeo, de filtro antes de la salida, que enfrentarse a este tipo de situaciones muy complicadas. Embajador Miño, Si yo voy a viajar, usted va a viajar, cualquiera va a viajar en los próximos días o semanas, ¿ya tiene que tener esta especie de permiso o de autorización o no hace falta todavía sino hasta el año entrante? Exacto. No hace falta todavía. Más adelante, en el transcurso de este año, se abrirá un sitio internet dedicado a este sistema ECHAS y se explicará más detalles sobre sus modalidades de funcionamiento y en ese momento también se comunicará el calendario de implementación. Entonces, por el momento, los que tienen planes de viaje a Europa, no hay ningún cambio y eso vendrá a futuro. Realmente ha sido un poco una sorpresa para nosotros este súbito interés por este tema que ha sido algo anunciado desde el 2018 en realidad y que no es para una implementación cercana. Yo creo que ahí confundieron algunos sitios internet no oficiales que parecen oficiales pero no lo son y que engañan a la gente o por lo menos comportan informaciones erróneas. Entonces, es importante referirse a los sitios oficiales que dan información confiable. Exactamente. Fue a través de los portales de estos medios no autorizados que comenzó a circular información en el sentido de que Europa va a pedir visa para... No, no, no es una visa. Es simplemente un documento de identificación, de identidad. Es un acuerdo de los países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea y se aplicará a partir del mes en que viene... Perdón, del año que viene. Y nos queda claro, va a costar algo así como 150, 140, 150 pesos mexicanos. Embajador Miño, muchísimas gracias por aceptar la invitación para comentar esto con la audiencia. Muchas gracias, Pepe, y bueno, siempre a la orden para aclarar este tema u otros y estaremos comunicando más adelante cuando tengamos más información sobre la implementación de ese sistema de ellas. Estaremos atentos. Gracias y buenas noches. Gotiel Miño, embajador de la Unión Europea en nuestro país. Una pausa muy breve. Volvemos enseguida. Tenemos un enlace en este momento con mi compañera Sara Pablo, enviada especial a Oaxaca. Hasta allá se trasladó y ahí se encuentra en este momento el presidente de la República, acompañado de todo su gabinete. que acude a la zona que resultó más afectada la semana pasada por el embate del meteoro Ágata, que llegó como huracán categoría 2 y después se degradó a tormenta tropical, pero dejó serios daños, sobre todo en la zona costera. Estamos al lado de Pochutla, Huatulco, Puerto Escondido, Puerto Ángel. Tú estás en la línea, Sara Pablo, estamos contigo. Adelante, por favor, Sara. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, te saludo desde Huatulco, aquí en Oaxaca. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza en este momento una reunión de evaluación. Ya lo decías, de estos daños del huracán Ágata participan 31 presidentes municipales, porque son 31 los municipios que han sido declarados en emergencia y pues en estas cifras terribles que se han dado a conocer aquí se habla de cerca de 100.000 personas afectadas, pero unos 25.000 hogares, 28.000 viviendas dañadas. Estamos hablando pues de viviendas de madera, de palma, techos de lámina. Es lo que se ha reportado hasta el momento. Nueve personas fallecidas, continúan cuatro desaparecidos. Esto fue el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien dio parte de lo que aquí ocurrió y del balance que se tiene hasta ahora, porque hasta ahora han sido censadas solamente 10.000 casas, 10.000 hogares. Falta todavía pues que siga estos censos, estos registros, para ver de qué tamaño es el daño. Pero esto fue lo que informó. Como ya lo citó el señor gobernador, 31 municipios, 25.134 familias damnificadas, más de 100.000 personas afectadas, 28.021 viviendas dañadas, 8 municipios afectados por el colapso del sistema de agua, 70.082 usuarios sin luz eléctrica en 21 municipios, 560 kilómetros de carreteras y caminos dañados, 16 puentes colapsados, 9 fallecidos desafortunadamente y 5 desaparecidos, comunidades afectadas por lodo, tierra, piedra, todo lo que les dejó el movimiento del agua, daños en la infraestructura de una estación naval y un muelle, árboles caídos, cultivos dañados de café, papaya y ajonjolí, afectaciones en tele... Pues parte de estos daños que se han dado a conocer en estas instalaciones militares, el batallón número 98, decirte que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pues dijo que se ha brindado la ayuda por parte del gobierno federal, sin embargo, pues ahora deben iniciar las tareas de reconstrucción. El mismo presidente López Obrador hace unos minutos señaló que lo importante es tener el censo preciso de las familias afectadas, pero el gobernador dijo que Oaxaca está de luto, pero podrán salir adelante. Como sabe, en estos momentos Oaxaca está de luto. Por sexto año consecutivo, Oaxaca sufre un desastre natural. En los seis años de mi gobierno hemos tenido que enfrentar huracanes, terremotos, pandemias, de todo. Pero este es un pueblo fuerte, señor presidente, que tiene la capacidad para ver de frente la tragedia y salir adelante. Pero siempre es importante una mano amiga como la que usted hoy le ha dado a Oaxaca desde el primer momento de la tragedia. En este momento hace uso de la palabra el presidente López Obrador, quien ha señalado que se continuará con este censo. Él espera que para el domingo ya puedan tener una idea más precisa de los daños y que la próxima semana empiecen con la entrega de apoyos. Vamos a escuchar parte de lo que señala en este momento el presidente López Obrador. Es lo que está diciendo el presidente de la república en esta reunión. De gabinete, allá en Oaxaca, en las instalaciones del batallón mencionado por mi compañera Sara Pablo, para evaluar de momento lo que ocurre con las consecuencias del huracán Agatha. Sara Pablo, nos despedimos. Algo que tengas algo más que informar. Adelante, Sara. No creo que solamente comentar que el día de mañana el presidente López Obrador encabeza aquí la reunión del gabinete de seguridad, la conferencia de prensa y después va a sobrevolar. Si el clima lo permite, cuatro de los municipios afectados, porque aquí está bastante nublado. Se espera todavía que llueva. A pesar de ello, pues el calor es intenso, unos 27 grados a esta hora de la tarde. Pero, bueno, pues para sobrevolarse, espera que haya buen clima y eso es lo que estarán valorando en las próximas horas. Gracias, Sara. Gracias por este reporte desde Oaxaca. Muy buenas noches. Por cierto, antes de viajar a Oaxaca, en la conferencia mañanera, el presidente de la República volvió a hablar del avión presidencial, el TP-01. El José María Morelos y Pavón dijo, bueno, el avión que se rifó, que no se rifó, en fin, bueno, ya sabe la historia del avión. Que lleva allí un buen rato parado, que cuesta una lana estarlo manteniendo, etcétera. Ahora el presidente salió con la novedad de que se lo está ofreciendo al presidente de Argentina. Porque el avión del presidente argentino ya está muy carcacha. Entonces le dice, llévate mi avión, o llévate el avión, pues, de la Fuerza Aérea Mexicana, que usaban los presidentes hasta Enrique Peña Nieto. Llévatelo, me das un enganche y me lo vas pagando en abonos chiquitos para pagar poquito, me lo vas a pagar con comodidades. Y en todo caso, me lo puedes pagar con alimentos. Esto fue lo que anunció hoy el presidente para hablar otra vez del avión que no sale, le digo, ni en rifa. Tiempo de vida útil del avión de Argentina, el avión presidencial. Entonces, cuando vamos a decir, ahí está, llévense el avión nuestro. Además, es un gobierno amigo. Pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares. Y ellos reservaron 30 millones de dólares. Entonces, todavía no descartamos que puedan dar los 30 y en plazo paguen después el resto. Pues ya que se lo lleven, es lo que dice el presidente, y luego que ya nos paguen como puedan, si es necesario, con granos, con alimentos. Por cierto, en este contexto, el presidente es un llamado para que la gente salga a comprar cachitos de la Lotería Nacional, porque se va a volver a rifar una casa decomisada en su tiempo a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Es una casa en el Pedregal, valuada en 90 millones de pesos. Martes, 28 de junio. Todo esto es para apoyar a la gente. Es ganar y ayudar. Ganar y ayudar al prójimo. Y vamos a intensificar esta acción, porque hay muchísimos bienes públicos. Por eso, ya no es la lotería de antes, y ahora son dos propósitos. El que la gente que compre un cachito se beneficie con un premio, pero que al mismo tiempo se contribuya para el desarrollo de México. El sorteo está programado para el 28 de junio. También se van a rifar 200 lotes en Playa Espíritu, Sinaloa, pertenecientes al exgobernador Antonio Toledo Corro. También se rifan seis lotes frente al mar con valor de un millón doscientos ochenta y tres mil pesos. Veinticinco lotes también con un... Pues están baratos, la verdad, ¿eh? Cincuenta lotes interiores con valor de ochocientos sesenta y nueve mil pesos cada uno. Todo eso se va a rifar el día veintiocho. Entrele, salga, compre su cachito. De a doscientos el cachito de la Lotería Nacional. Una pausa. Ah, no, 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 espéreme. Primero le voy a informar que el gobierno de la Ciudad de México acaba de acordar un aumento de un peso a la tarifa del transporte público concesionado en la capital de la República Mexicana. ¿Se acuerda que la semana pasada los concesionarios transportistas colapsaron la Ciudad de México durante varias horas hasta que fueron desalojados por los policías disfrazados de granaderos, etcétera? Se habló de convocarlos a mesas de diálogo, cedieron las mesas de diálogo, ya llevaban varias, no habían llegado a acuerdos. Finalmente ya se logra que acepten el incremento de un peso en la tarifa. Ellos, los transportistas, pedían una autorización de tres pesos al boleto que vale cinco pesos, cobrar ocho. Pues ahora se les autoriza que cobren solamente un peso más, es decir, de cinco a seis pesos. Esto es lo que se acordó la tarde de este jueves nueve de junio. Así lo dio a conocer Andrés Lalluz, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México. A partir de ese análisis se aprueba una actualización de la tarifa de transporte concesionado de un peso a partir del 15 de junio. Es una actualización basada en los cambios en los costos de 2017 a 2021. También queremos reafirmar y reiterar que el gobierno de la Ciudad de México mantiene las tarifas de transporte operado por el gobierno de la ciudad. Es decir, no habrá actualización a las tarifas del metro, metrobús, RTP, tren ligero, trolebus ni cablebus. Si me permite, vamos una pausa para regresar y hablar con usted de lo que dijo la alianza va por México. Rechazan en venganza, rechazan cualquier reforma que cambie la constitución a iniciativa del presidente de la república. Esto en venganza, reitero, por cómo se portó el gobierno y Morena durante el proceso electoral del pasado domingo. En un momento, detalles. Este día, los representantes de la alianza va por México, hablo de los liderazgos del PAN, del PRI y del PRD, firmaron un acuerdo. El acuerdo consiste en que van a seguir adelante, pase lo que pase en la contienda política. En la actual, circunstancia y coyuntura, y en las elecciones que vienen, rumbo a la presidencial, etcétera, que no se rajan, pues. Y sí, expresan enojo, molestia, protestan, pues, por la intromisión del gobierno federal en las elecciones del pasado domingo. Y por la cerrazón al diálogo con la oposición por parte de Morena y el presidente de la república. Y en venganza, en represalia, hablan de una moratoria constitucional. No van a apoyar en absoluto cualquier iniciativa presidencial y gubernamental para cambiar la constitución. ¿Por qué? Porque el gobierno no jala parejo y no quiere dialogar. Manos Rojas, te escuchamos. Buenas tardes. Este jueves, en el recuento de los daños de las pasadas elecciones, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, pide no olvidar el primer avance de la coalición Va por México. Fue al detener el domingo de resurrección una reforma constitucional en materia eléctrica que perjudicaba al país, lo que fue una exigencia social. Hoy, con la mayoría de Morena, se encuentran, dijo, en grave riesgo. Nuestra democracia y constitución advirtió, y por ello, ante la amenaza contra la autonomía del INE y la militarización del país, así como la pretensión de minar la economía de los mexicanos en el próximo presupuesto oficial, su postura para instaurar en el Congreso una moratoria constitucional. Pero para que nadie se venda, papelito habla. Y firmaron los líderes y coordinadores de PRI, PAN, PRD, presentes en la conferencia de prensa, este documento. Ante la urgencia, entonces, de preservar nuestra república, hoy los partidos de la coalición Va por México, presentamos una moratoria constitucional y hacemos un llamado a la sociedad a que se sume para denunciar cualquier violación al marco legal, tanto a nivel local como federal, que ponga en riesgo la democracia que tanto nos ha costado construir. Presentes no solo los líderes nacionales, sino también secretarios generales de partido y coordinadores parlamentarios advierten una segunda línea de acción. Cada partido instala desde hoy sus propias mesas para analizar las propuestas de sus bases, mesas políticas de la coalición en cada uno de los estados para que la alianza del dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro con candidatura única sea construida de abajo hacia arriba, con transparencia, con métodos democráticos, garantizó el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Trazar una ruta clara rumbo al dos mil veinticuatro para llegar juntos, para llegar unidos a la presidencia de la república. Recuerde que tenemos también en el dos mil veinticuatro elecciones en nueve estados de la república y elecciones municipales en treinta y una entidades del país. Será otra gran elección la del dos mil veinticuatro y tenemos que hacer el procesamiento yendo de la mano con los sectores de la sociedad civil, con sus liderazgos, con los defensores del medio ambiente, con los que siguen padeciendo la inseguridad, con los familiares de personas de desaparecidos y desplazados, con todo lo que tiene que ver con las organizaciones diversas y plurales existentes en el campo, con los que tiene que ver con la salud de nuestro país tan golpeada. Se le cuestionó a Alito y a Marco Cortés si renunciarán como exigen sus disidencias del partido. En el caso del PAN fue la secretaria Cecilia Patrón la que enfática dijo, nos eligieron por tres años y de norma democrática permaneceremos. Alito dice que escuchará todas las voces porque hoy se trata de sumar y no restar como quieren en Morena, que solo esperaban los resultados para reciar ataques contra la oposición. Estas elecciones son el precedente para evitar más elecciones de Estado y narco. Por ello, los tres partidos que conforman esta alianza para evitar, dicen, la concreción de una dictadura de un narco gobierno, de la participación del crimen organizado en procesos electorales, que será la norma si no se actúa, y el domingo pasado, advierten, se traspasó toda legalidad, ya ingresaron las denuncias, incluso de amenazas que recibió su candidata en Hidalgo, que ahí presente las confirmó, proponen crear una nueva instancia. Para que en el Congreso creemos una comisión de investigación sobre la injerencia del crimen organizado en el Estado mexicano. Eso sí dará certeza y certidumbre, eso sí dará garantías, porque proponemos una comisión que tenga autonomía y representación de todas las fuerzas políticas, así como de especialistas en la materia, que desde una visión colegiada y multidisciplinaria, documenten, sustancien, analicen y reflexionen con todo el rigor la presencia y el papel que jugó el crimen organizado en el pasado proceso electoral del 2021 y del 2022. La conferencia fue breve, terminó porque los panistas debían tomar un vuelo a Mérida y participar en la reunión de alcaldes albiazules, de los que dijo Marco Cortés, son sus gobiernos locales la principal carta de presentación. En la lente, Ricardo Rodríguez para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Y mientras esto ocurría, por la mañana el presidente dijo, pues mire, claro que hay tiro, pero hay tiro entre el PRI y el PAN. ¿Se acuerda que el lunes dijo el líder nacional del PAN, Marco Cortés? Pues ya vieron el resultado electoral, hay tiro en la presidencial, hay tiro con Morena, en fin. El presidente dice, sí, claro, sí hay tiro, pero entre el PRI y el PAN, porque es inminente, dice el presidente, una ruptura en esa alianza de Vapor México, así lo dijo. Muchos panistas dicen, nos perjudica el PRI, vamos a salirnos del PRI, o sea, vamos a deslindarnos del PRI. Ya, este, haciéndolo a un lado, que el PAN sea el PAN, y no están mal en eso, y que el PRI sea el PRI. ¿Cómo es que decían ayer que yo no sabía porque no había escuchado? Y aquí ustedes me ilustraron. El tiro. Sí. ¿Hay tiro? Pues sí, sí. Sí. Luis Carlos Ugalde, analista político, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio, también tiene, por supuesto, un comentario en este contexto político electoral. Luis Carlos, un saludo muy cordial. Muy buenas noches. Muy buenas noches, te escuchamos con mucho interés. Pues mira, yo creo que después de la elección de hace una semana, efectivamente, la pregunta para la oposición es que sigue. No pueden tardarse mucho porque pierden momentum. Y eso significa que deben definir rápidamente cómo van a elegir a su candidato o candidata, y qué van a proponer en 2024, simple y llanamente, dar la impresión de que van juntos, ya lo dijeron, y por lo tanto es necesario definir sobre todo el mecanismo para designar a alguien. Este es el tema central. Creo que ahora sí el reloj hacia 2024 está marcando sus segundos y sus minutos cada momento, de tal forma que ese es el tema. Ahora, el asunto es que se haga creíble esa apuesta política, y claramente, pues los hechos son que Morena tiene hoy más fortaleza, tiene más expectativa, tiene más recursos. Esa es la realidad. La oposición tiene que revertir y decir, es posible que haya competencia, y por lo tanto vale la pena que la gente mantenga sus expectativas en nosotros. Creo que ese es el tema. Y la segunda es, creo que el tema de la moratoria constitucional, pues es parte de la lógica de jugar las cartas que tienen. Tienen pocas cartas frente a Morena, pero esas pocas cartas les permiten detener la agenda del presidente. Así veo la cosa, Pepe. ¿Cuál es el reto, finalmente, Luis Carlos? ¿Cuál es el reto que tú ves que ve Integralia para la alianza Va por México? ¿Crees que hay tiro, como dijo el presidente, pero hay un tiro entre PRI y PAN que amenaza con divorciar este triunvirato? Bueno, no triunvirato, pero esta trilogía política de oposición. Sí, yo creo que el deseo de ir juntos es mayor a los problemas, pero claro que hay problemas. ¿Cuáles son los problemas? A, pues que el PAN ya es un partido más grande que el PRI, y por lo tanto muchos en el PAN deben estar en este momento diciendo, nosotros tenemos una franquicia que tiene cinco gubernaturas y que obtuvo más votos en la pasada elección. Ese es uno. La segunda son las controversias que está en este momento atravesando el presidente del PRI, que claramente, pues seguramente sus adversarios internos en los partidos deben estar aprovechando para tratar de reventar esto. La tercera es el mismo gobierno que lo que busca, como lo dice López Obrador, es reventar esto. De tal forma que esos son los problemas. Luego, también un tema es el hecho de que encontrar un candidato que sea aceptable para las partes es complicado y que sea atractivo hacia afuera, no solamente es que sea aceptable, que venda afuera bien y que luzca bien desde el punto de vista político y popular. De tal forma que no es fácil, yo creo que van a ir juntos. Y el otro desafío para estos tres partidos es el tema de MC. Yo creo que el tema de MC es un partido que quiere ir solitario. El movimiento solitario que quiere caminar así hacia dos mil veinticuatro. Creo yo que esta alianza, estos tres partidos, debe ya olvidarse de MC, al menos temporalmente, y dedicarse a tratar de construir esa ruta de acción. Que reitero, para ser creíble requiere un método, y ese método debemos conocerlo pronto porque ya falta, en un sentido, muy poco tiempo. En frente tienen en Morena dos o tres precandidatos muy visibles que están haciendo ya campaña de manera abierta desde hace varios meses, de tal forma que la desventaja que tienen frente a estas figuras como Cláudio Shemau, pues es significativa. Muchas gracias, Luis Carlos, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Buenas noches, Buenas noches, Pepe, gracias. Gracias a ti. Buenas noches, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, colaborador de En Este Espacio. Después de corte le vamos a hablar a usted de la austeridad franciscana. Cifras COVID para las últimas veinticuatro horas, las da a conocer el sector salud, seis mil veinticuatro contagios nuevos y treinta y seis muertes, perdón, en las últimas veinticuatro horas. Seis mil veinticuatro contagios, treinta y seis muertes. Entre los contagios está el de mi querido compañero, el periodista Ricardo Rocha. Espero que se reporte pronto, lo reportaba él a través de sus redes sociales. Hoy le extendemos el deseo de su pronto restablecimiento. Igual que al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Roblero, quien también comunicó por redes haber dado positivo a COVID. Alfonso Zárate, periodista. Él escribe los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves, justamente. Él es presidente del grupo consultor interdisciplinario GCI. Es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Y colabora en este espacio, desde luego, donde siempre será bienvenido. Alfonso, háblanos de la austeridad franciscana, porque después de la austeridad republicana, ahora ya vamos en el capítulo siguiente, dada la situación económica. El presidente advierte, cuidado, viene la situación muy peleaguda, muy peligrosa, y nos vamos a cortar todavía, a recortar todavía más los presupuestos de gasto. ¿Cómo te va, Alfonso? Hola, Pepe, buenas noches. Bueno, es cierto, pediría en primer lugar que cuando yo intento entender en qué consiste la llamada cuarta transformación, a qué se refiere el presidente cuando dice que México vive un momento estelar en su historia, pues la verdad es que no encuentro nada que pueda calificarse como un cambio de régimen. La única nota sobresaliente es este intenso reparto de dinero que parece salir del bolsillo del presidente, llegar a los viejitos, a los jóvenes, a los discapacitados. Y lo que hay que destacar es que, aún antes del inicio de su gobierno, el presidente decía que la corrupción era de tal magnitud que bastaba combatirla para disponer de los recursos necesarios para atender sus programas sociales. Y lo cierto es que no fue así. El combate a la corrupción no lideró los miles de millones necesarios para fundear las pensiones. Y en esta obsesión por repartir el dinero, el presidente ha exprimido las finanzas públicas provocando una serie de desarreglos. Desapareció, por ejemplo, organismos como el Consejo Nacional de Promoción Turística, como el Instituto para los Emprendedores, como ProMéxico, y ese dinero no le bastó. Luego ordenó la extensión de los fideicomisos, que como el del Fonden, el fideicomiso para la atención de desastres, tenían una razón de ser. Luego vino la transferencia de recursos de distintas dependencias, de nuevo para fondear los programas sociales, y la imposición de recortes draconianos en toda la administración pública. Esos recortes, Pepe, han afectado la calidad y el mantenimiento de instalaciones cruciales como el método. Han dejado, sin lo indispensable, a muchas instituciones de salud. Han llevado a la cancelación de programas que buscaban reducir las desigualdades sociales, como las escuelas de tiempo completo o las guarderías que permitían a las madres trabajadoras la tranquilidad de saber que sus niños estaban bien cuidados. Pero nada le ha alcanzado al presidente porque nunca hubo estudios previos que sustentaran cuánto era lo que necesitaba su programa social. Y yo creo que esto explica por qué el pasado 2 de junio anunció que está pensando en darle otra vuelta a la tuerca porque dice hace falta darle más dinero al pueblo. Y si es posible, va a pasar de la austeridad republicana a lo que llama una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana. Para todos, dice el presidente, para todos. O sea, que se acaben por completo los lujos porque no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Y yo me pregunto, ¿todo esto que dice el presidente lo hace sin morderse la lengua? Desde la frugalidad del Palacio Virreinal donde habita y en donde tiene a su servicio a una tropa de asistentes, incluyendo los cocineros que le preparan los tamales de Chipilín y los guisos de su tierra. Entonces, el hombre que no logró convencer a sus propios hijos de apegarse en su vida diaria a las virtudes franciscanas, ahora pretende construir un país de pobres porque, según ha dicho, las clases medias son aspiracionistas y cuando tienen altos niveles de educación son muy difíciles de convencer. Así que, mientras Pregona en sus conferencias mañaneras que ya se acabó la corrupción de los de arriba, cada día aparecen nuevas revelaciones sobre los arreglos del funcionariado cuatroteísta con empresarios, sobre los contratos multimillonarios con empresas fantasmas, sobre la desviación de recursos públicos hacia bolsillos privados y el enriquecimiento repentino de los suyos. Así que, casi agotadas las fuentes de recursos gubernamentales porque ya se vaciaron las cajas de los organismos, porque ya se acabaron los guardaditos que habían dejado los gobiernos precedentes, pues la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué le queda al presidente para seguir manteniendo las transferencias? Transferencias que explican en gran medida el cariño de la gente y el voto por Morena. Muchas gracias. Gracias por el comentario, Alfonso. Gozárate como todos los jueves. Bienvenido. Buenas noches, Pepi. Adiós, buenas noches, los usos del poder. Vámonos a una pausa breve, volvemos. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Maricarmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Teleformula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!